Capturo momentos con una cámara fotos Aprendo a disfrutar la vida, dar gracias a Dios, amar como un loco Quiero sentir la paz, no olvidarme de mi corregir el mal Abrazar mi raíz, volver a empezar, tratar de ser feliz desde este lugar Yo, este arte me abriga, mitiga lo que latiga, quita la fatiga Y alivia el momento, si cae el tormento, fomento esta rima Vivir con amplitud, el primer deseo para los míos, salud Querer el trofeo o el espíritu, si en los tiempos feos fui quien vi mi luz Lecciones escritas, aterrizajes forzosos, tardes que viven en mi mente Recordar es volver a vivir de otros ojos, festejo en pro convicción Aunque ya complejos en mi condición, gratitud en pecho, alegre y corazón Compasión en pecho, retribuyo y acción, bang, libero abundancia Entre ceros y relevancia, tu buscas un pero y un quiero Un trintero más lleno que el centro de Francia, momentos, fragancias Cosas que nunca se olvidan, y distantes, llenos de vida Cartas con dedicatorias que te impactan, captura de tapas Momentos que pasan y ya no regresan, escribiendo en la mesa Devorando libros que no tienen tapa, cambiando las cartas Enviando sus clases, necesito sin guerra, con fotos que esperan Por la primera memoria ser tomadas, recolectan instantes Los guardo dentro de mí, espero que pase algo y vuelvo a vivir Capturando momentos al escribir Afe Smith, Paradise, Superchill, Lo-Fi Aquí cae la nieve como en país europeo Oficio de helado, va de helado negro Dime escarabajo como Kafka, soy un genio Ma, quiero verte sin trapo saltando modelo Playboy Está cool el day, pa' salir a dar el rol El sol derrite mi estrés, quemo tres y enrolo dos Una limonada con piquete de tequila Como ensalada, la venganza se sirve fría Bajas temperaturas, arrojo tracks al viento Tu escupes en el aire, yo subo lenguaje de helio Quieren quemarme la lengua y el paladar Yo refresco las palabras como goma de mascar Día de volar con dos bloques, sabor menta Invita a tu amiga y yo a mi home, si armamos fiesta La tarde está larga, el clima se presta El calor se calma con dos ballenas bien muertas Humo de plata gravita encima del coco Como cypress, dedo verde y el porro está al vivo rojo Vivo sin prisa, pero con el tiempo encima Aquí no se ve que viene como andando entre neplina Es blanco y negro, calor y frío Vieja escuela, pero fresco, se congela con nitrío Honor, skider, arale, páginas fuertes No se oxidan, esto sirve nuestra máquina de aceite Relasa con lentes, vela al suplente Quiere apeinarse con gel y se le congela la frente Piensa estar fresco porque se puso raxona Pero inhala pegamento, su cerebro no reacciona Va pa' la cama descalza y desnuda Quiere yacuzzi la dama y a casi no se modula Es una diabla pero en el hielo se escuda El polvo le baja el drama como el morbo una vacuna Baja a la playa con un bikini cortico Tiene un acento de infarto y un cuerpo que es de delito Yo chill to fresh, de un 10 yo brindo Tu culo quita mi estrés, ando más fresco que lindo Baja a la playa con un bikini cortico Tiene un acento de infarto y un cuerpo que es de delito Yo chill to fresh, de un 10 yo brindo Tu culo quita mi estrés, ando más fresco que lindo Le gusta el jazz, no comparte el gusto del blues Pero es loca de Arendby, dile Derick Habatú Piezas de arte que están dentro de vinilos Valen más que un disco duro, sin ser de oro de platino Escupo fresh, pero ando en modo asesino Custodiando mis skills como Vladimir su imperio Limonada y hierba, hielos en la bebida El estilo más fresco, yeyo, bermudas y adidas Uh, yo, yes, yes, yo, paradise en la casa Chill, yo, lo-fi, emo, paradise Es el chupón Por otra tarde brindamos sin festejo Porque siempre hay otro inicio y lo que dejo el año viejo Mi familia es la brújula que evita que me pierda El amor es vital cuando estás contra las cuerdas Por otra tarde la clica está feliz Los vicios ya no nos matan, la edad ya no es peligrosa Hacemos arte en la calle que crecí El juicio buscando plata, la moral es una losa Les traigo screen como Raigun y Ghostface Ellas salen con short más tersos que una voz gospel Mi team celebra que el panorama pinta Mejor que brocha corta, pica sus trazos vintage Cago a más brindan mis homies en la calle Recibiendo el año nuevo con la misma fe de antes En una tarde con el cielo anaranjado No falta más que una excusa pa' hacer retumbar el barrio Aún hay soldados en la esquina y la memoria No llegamos todos juntos y eso no sale a victoria Pero la gloria la quiero para los míos Por ver a mamá más fuerte, un amor pa' mis amigos Pocos distinguidos, locos pero dirigidos Cada quien en su camino traen un río que une al destino Quemando pinos como incendio forestal La cuadra huele más a mota que a tristes o no espiritual Nada es igual pero nigga y keep it real Porque ser un y es por siempre y ser un fake no es por dos días Letras y drogas, chistes y melancolía Somos quien alienta amor a pesar del ardor que había Paseando al día sin deudas ni conflictos Con la cártera en sequía pero el corazón aún limpio Rolando otro con los mismos que al principio Ajustando tuercas del coco, acusando de loco al micro Por otra tarde brindamos sin festejo Porque siempre hay otro inicio y lo que dejó el año viejo Mi familia es la brújula que evita que me pierda El amor es vital cuando estás contra las cuerdas Por otra tarde la clica está feliz Los vicios ya no nos matan, la edad ya no es peligrosa Hacemos arte en la calle que crecí El juicio buscando plata, la moral es una losa Yo, uh, paradise Lo-fi, G y Mop Es el chupón, TT3 Por otra tarde Yo, les traigo ice cream Yo, yo Como Ray-Wan y Godface Lo-fi, G y Mop 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.